650 euros nada boludo mira lo que es tiene llantitas o sea bien por lo que se ve está estándar no es tan nuevo pero tampoco está hecho pelota por lo que se ve no un cabrio boludo acá también miren lo que existe esto es para la miniatura boludo Uy, fachirazo, fachirazo Comenzando en stream, ¿por qué dice esto? bueno porque ahora estamos haciendo un poco de Twitch es un canal muy nuevito que está un poco más relajado al estilo radio y este tipo de contenido lo voy a empezar a hacer en Twitch en directo vamos a charlar un poco de todo un poco que pasa en Alemania y en este caso esto es un ejemplo de tal hemos visto autos muy baratos que podríamos comprar en este país en este caso vamos a ver solamente Audi una tanda de 0 a 1000 euros y otra de 1000 a 2000 por eso dice el título de este vídeo casi gratis a mí me parece que es casi gratis un Audi en buenas condiciones por 1000 euros es muy barato por 2000 y está mejor que el de 1000 euros sigue siendo casi gratis 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 no hay nada en la vida así que nada bienvenidos a este canal si no me conocen mi nombre es Mariano Berlín soy un argentino más que un argentino un latino chico viviendo en este país y toco temas muy variados en este canal pero también en Twitch los voy a invitar a que me sigan en Twitch así podemos chamullar un poco donde vamos a hacer directos no solamente desde casa sino también en la calle vamos a salir a grabar y dentro de poquito se vienen en esta semana en Twitch un par de caminatas por los mercados navideños a ver qué encontramos para comer decoración cómo se preparan los alemanes para una navidad así que lo veo por ahí Mariano Berlín te lo estoy dejando acá en la pantalla tenemos de momento 52 seguidores la próxima meta son 100 seguidores así que los espero por ahí bueno yo ya tengo puesto acá un límite que son 1000 euros en este caso como pueden ver acá está un poquito variado vamos a entrar a los que nos parece interesante un Audi A3 este es más conocido este sería como la versión esto sería como el golf digamos del Audi estéticamente tiene tiene un aire digamos un airecito al golf 650 euros nada boludo mira lo que es tiene llantitas o sea bien no sé cómo estarán vamos a ver primero las fotos y después la descripción a ver qué nos dice por lo que se ve por lo que se ve está estándar no está nuevazo pero tampoco está hecho pelota por lo que se ve un diesel con caja de cambios del año 1998 ya cuando dice 1900 suena como muy viejo son 20 y pico de años 23 24 años más o menos pero imagínate o sea es un Audi 357 mil kilómetros tiene ya sus caminatas euro 4 eso es algo insignia ambiental verde eso es algo que acá en europa en alemania por lo menos en toda europa supongo en la unión europea tienen diferentes categorías euro 4 euro 3 euro 2 euro 4 sería que contamina menos euro 5 creo que hay no sé si hay hasta euro 6 una cosa como esa pero dentro de una ciudad no si tu auto contamina mucho está muy viejo está muy vaqueteado como se dice en argentina y está contaminando mucho el medio ambiente entrar a la ciudad o sea te pondrían una multa porque no está capacitado para ciudades metrópolis digamos que son un poco más grandes tendrías que irte más o menos por las periferias de la ciudad el lugar es determinado digamos que no podrías entrar al centro con un auto muy viejo que no esté en condiciones hay que registrar al auto simplemente eso y que hacerle la verificación técnica que podría costar un par de cientos de euros en total yo creo que 300 400 euros más lo pones de pie el auto es más que nada eso no habla acá de que el motor está hecho pelota en la calefacción no funciona y que la ventana del lado del conductor que no se abre pero eso es el único problema pero en sí el auto funciona es el que trips o sea que el sistema está bien funcionando está bien no digamos nivel medio o sea funciona anda nada más que bueno hay que hacer un par de cositas más pero por 650 euros ustedes se preguntarán por qué tan barato este tipo de autos y acá lo que pasa que 20 años es una eternidad de antiguo en nuestros países latinoamericanos esto obviamente sigue tiene por lo menos 50 70 años más de vida e incluso más diría yo y bueno lo que pasa que acá también hay muchas leyes que con el tiempo van avanzando y por ejemplo el tema de los diesel en el futuro se va a prohibir qué es lo que pasa las empresas están ahora produciendo diesel autos gasoleros como se conoce en argentina en un futuro al menos acá en algunas partes de europa por ejemplo en esta misma ciudad ya se está aplicando una ley para que por ejemplo los diesel no entren directamente o no circulen más en una ciudad por ejemplo en berlín después creo que hay en si no me equivoco en hamburgo lo he visto así muy muy de paso digamos en tres ciudades alemanas que es un proyecto que si bien no está aplicado al 100% pero ya se está llevando a cabo por ende y acá en el futuro yo calculo que dentro de 10 años más o menos ya van a desaparecer prácticamente porque los fabricantes de autos diesel al menos acá no lo van a poder vender más así que lo van a vender en otras partes del mundo que todavía sigue siendo usado como saliendo me parece de europa si el auto anda funciona marcha a ver acá dice audi a3 turbo 1.8 turbo esto me parece que ya es naftero como se conoce en argentina con gasolina a ver la traducción yo dudo si traducir esto no porque me parece que las traducciones son muy malas más que nada para que ustedes lo entiendan todo lo que yo estoy viendo así no digan me está chamullando y acá dice bueno el año 2000 212 mil kilómetros no es mucho la verdad para la cantidad de años caja de cambio manual todo esto se hizo un cambio hace muy poco dice turbo el compresor de turbo el embrague los frenos el medidor de masa dice acá de aire de válvula bobinas de encendido boquillas boquillas de inyección y el motor está seco y funciona sin problemas es la transmisión cambia la mantequilla suavemente qué traducción es eso a ver vamos a poner en alemán con frases muy autóctonas digamos acá no diciendo que está funcionando como una mantequita no como cuando se come un pedazo de carne en argentina es una manteca dice que el auto está funcionando y que por temas de salud no lo está usando la persona y que por eso ese es el problema por la cual esto lo está vendiendo no es porque tiene un problema en sí el auto y está bien o sea por este precio son 890 euros el tema del cambio de papeles bueno acá tiene un pequeño problema en el guiño que hay que cambiar el guiño pero son cosas muy económicas lamentablemente por dentro no se ve el auto acá dice 5b turbo siguiente auto vamos a ver el audi a 4 por 990 euros o sea viene bajando está medio tuneado tiene unas llantas negras listo para salir a hacerte el rápido furioso y a ver estas cuando se ven acá por ejemplo este tipo de patente del auto rojo es porque están justamente en cambio en transición de dueño por ejemplo si alguien lo compra yo lo compro un auto me voy a españa te dan esa patente en color rojo porque significa que está en trámite que está en trámite de cambio de dueño y el auto está bien esto sería un lujo en argentina o en muchos países latinoamérica por un precio así nada incluso en españa creo que no vas a conseguir nada con este precio muchos mucha gente bueno hay gente que sabe gente que no pero muchas veces muchos españoles o gente que vive en españa en general compra autos en el sur de alemania y los vende en españa porque bueno como saben obviamente esta marca es alemana por ende acá suele ser mucho más barato mucho más asequible a la gente también para alemania no tener un auto así de estos un auto viejito pero viejito para alemania pero para mí es un autazo este modelo no me gusta tanto pero bueno en general la marca está hoy me gusta este no lo vimos pero muy parecido al que vimos al principio también tiene butacas de cuero 900 euros un audi a 6 277 mil kilómetros 2002 con nafta también tiene la al menos para circular acá en europa está en buenas condiciones digamos en una ciudad y todo y acá hay una traducción poco larga que no sé si la vamos a hacer ahora supongo que sí dice el precio fijo más o menos no me hinche la bola si me preguntas algo como tipo por 600 o algo así te bloqueo por bobi no dijo el bobi pero le faltaba el bobi nada después euro 7 bueno esto lo que vimos antes lo que les contaba el color lo positivo y negativo del auto es que tiene todo original que hay muchas cosas que también habría que cambiarla y que hay desde septiembre de este año está optimista optimista que me le significa que no está registrado que lo tienen en su casa prácticamente porque obviamente al tener registrado el auto y no lo estás usando estás pagando impuestos por un auto que no tiene uso pero está bien está muy bueno ya muy bueno por ese precio obviamente b6 papá con esto está especial para la picada especial para salir a picantear bien pistero ponerlo bien pistero 6 cuánto estaba 900 euros nada este audi a3 hubo con llanta incluida me parece que tiene doble esto esto tiene parece todo completo a ver vamos a ver mirar primero el auto lo que se vea el velocímetro me pone una foto de lejos está lindo está fachero lindo color me gusta llantitas no tiene muchas fotos pero parece que tiene cubiertas a ver vamos a ver lo que dice acá vamos a ver la traducción también si ayuda acompaña esta vez 251 mil kilómetros gasolina en nafta no pensión supongo yo siempre me confundo si gasolina como se dice en español en realidad en castellano somos lo único que decimos nafta en todo el mundo de habla hispana en argentina dice véndome audi a 3 con el resto de tiúf o sea que en el próximo año todavía tenemos un año para usarlo sin ningún problema con toda la verificación está bien dice que todo funciona los neumáticos de verano asociados todavía se encuentran en muy buenas condiciones inspección también se llevó a cabo recientemente o sea que la inspección también tiene todo nuevo tiene frenos nuevos que arrancan no deben ponerse en contacto conmigo gasolina la verdad muy 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 barato y bueno ahora vamos a poner otro otro target porque me parece que el auto la calidad de auto que se ve acá si bien está bien por ese precio pero vamos a ver casi siempre el mismo tipo de auto así que por eso he decidido hacer en este mismo vídeo otro vamos a poner acá otro precio con la misma marca y a ver que encontramos por un target de 1050 euros para que no aparezcan los mismos autos que antes a 2000 euros que seguramente solamente audi solo este vídeo es de audi y si el vídeo les gusta como lo hice como lo desarrollé podemos hacer un segundo vídeo mostrando otros autos otras marcas con el mismo target más o menos uno de 200 a 1000 euros y otro de 1000 a 2000 euros a ver que encontramos porque si ponemos todas las marcas incluimos todas las marcas mercedes-benz bmw volkswagen skoda sea todo eso no nos vamos a cansar de mirar autos y me parece que podemos hacer así una tanda de diferentes marcas ya esto cambia se nota desde el año 2005 o sea 18 años de antigüedad esto ya se ve o lenta esto se ve por lenta por lenta me sirve esta facherito como se lo ve turbo 2.0 audi a 6 familiar qué lindo no está lindo esto fue chero aunque esto que es pintura o es simplemente esta parte parece pintura pero acá aparece como a ver es la pintura me parecía que estaba como arrugado acá que era como una calco pero no es sino que es el reflejo de el frente pero está lindo audi a 6 2.0 fsi turbo a ver si hay algo más está facher o lo está muy lindo y hay que hacer un poco de pinturas alguien le alguien que no lo quería parece que le hizo un una macumba acá al auto uy por dentro boludo este sí que salía de joda mira lo que tiene acá mate fernet el llega maestra por dentro está da que hablar da que hablar está un poco sucio se podría hacer un cambio de tapizado pero bueno es más plata que se tiene que gastar a ver qué dice acá según lo que dice motor un getrip top o sea le hace falta la verificación vehicular la actualización pero después resto dice que está funcionando todo perfecto o sea le faltaría eso nada más la verificación que eso no cuesta mucha plata del año 2005 210 mil kilómetros y que más tenemos acá naftero o sea con gasolina acá en alemán si se conviene a este tipo de autos que son weekend como lo conocemos en argentina familiar y bueno está bueno está hasta lindo está piola está piel y ten muy boludo mira lo que es esto por dos mil euros parece tiene toda la pinta audi a 4 un año de verificación no un cabrio boludo acá también viene lo que cambia esto es increíble por solamente un par de cientos de euros más tan fachero lo que pasa que este tipo de autos obviamente si está muy tuneado seguramente la gente que lo conducía eran gente joven por ende les debe pegar unas cagadas hablando que hacen pica no sé si harán picadas picadas como en argentina pero lo deben hacer jugar un poquito al auto así por ende a ver qué más habría acá tenemos un año de chifo o sea que está funcionando tiene la verificación color metálico del año 2004 audi 8 p 1 hay montón de modelos de audi y acá tiene un problema parece de chapa si ahí como podemos ver un problema de chapiten que está complicadita no sé qué tan caro será acá el tema de chapita y pintura pero el resto estaba bastante bien no está mal mal el auto está muy bueno increíble boludo increíble bueno tiene ya muchos más kilómetros que otros 321 mil kilómetros es gasolero o sea diesel un año de garantía un año de la verificación todavía pkb no dice a veces que acá habla de la carrocería eso que les mostré justo abajo la puerta dice que le compró como como está que el único problema es eso pero después resto está funcionando bien el único imperfecto digamos si a mí no me parece o sea no vas a dejar de conducir por un problema de chapa acá también hay otro acá también hay un perfecto imperfecto de chapa hay que lijar y pintar esa parte por dentro tampoco no está mal lo que sí lo veo mucho a los tapizados bastante mal cuidado o será ya el tiempo mucho tiempo en uso supongo que eso es el tiempo que le da ese color también no pero también el mal cuidado me parece que seguro está dentro miren lo que es este acto papá esto es para la miniatura boludo voy fachilazo fachilazo ya también estoy cordobese cordobeseando con lo que digo patente de polonia uy dios bueno no quiero tirar ningún beef acá para aparecer un me van a decir este xenófobo lo que pasa que acá hay un poco de chiste con el tema de los polacos porque es la verdad también al menos antes era conocido no si sigue siendo el mecanismo igual pero muchas veces de la parte del este de europa suelen venir a afanar autos a cada robar autos a esta parte de europa y sobre todo alemania es un país que lo tienen ya de hijos y no siempre pero muchas veces suelen ser de polonia y esta patente es de polonia así que claro los afanan y después los desarman y los venden por ahí en autopartes o cosas como esas y en países del este de europa obviamente que estos autos al igual que en latinoamérica son más caros tampoco tan caro como en argentina pero suelen ser más caros que comprar un auto para una alemana acá bueno este auto tiene 350 mil kilómetros a veces podemos traducir y terminamos con este auto que es la joyita me parece primero voy a poner en alemán a ver si y si no entiendo algo no todos hicimos bueno dice que hasta junio del próximo año tiene la verificación así que teóricamente podemos salirse a pasear 356 mil kilómetros del año 2006 diesel gasolero dice acá vendo mi auto cabrio o sea que está funcionando todo bien un getriebe laufen einwandfrei von ihnen einhaus sehr gut geflecht o sea dice que el auto está en sea en perfectas condiciones dice tiene una patente de polonia que lo que le decía antes y que tiene un año de seguro todavía las autos is ein rechts lenka a ese es el problema ese es el gran ese es un gran problema al menos acá en esta parte de europa por eso los autos suelen ser más baratos porque bueno el auto tiene la patente polonia pero seguramente ha sido comprado en el reino unido los par los autos que tienen el volante a la mano derecha suelen estar mucho más baratos en esta parte porque bueno no hay tanta cantidad de gente que use el volante a sale a la derecha lo normal sería hacia la izquierda los ingleses los británicos por llevarla contra el mundo las ponen del otro lado obviamente y bueno son la minoría por ende al ser la minoría tienen menos digamos chances de vender el auto comparado a un auto que tiene el volante a la izquierda por ende hay menos compradores y al haber menos compradores el auto lo tienden a vender mucho más barato así que bueno esto para un zurdo no hablo políticamente está muy bien el auto dice que está en perfectas condiciones según lo que dice esto pero el único problema es ese más que nada es el volante hacia la derecha perdón bueno gente me voy despidiendo espero que les haya gustado este vídeo creo que un vídeo interesante espero que te haya gustado espero verte muy pronto o en un stream por twitch que sería de gran ayuda que me apoyes en ese canal y en este también así que hasta la próxima un beso grande un abrazo de gol